La alfombra de amor, la alfombra de gracia en esta mañana, amén. Palma al Señor. Hubo un hombre una vez, que dio muerte al hijo del rey. Fueron, fueron los cero y la envidia, los que causaron ese mal proceder. Y lo encarcelaron, en celda de oscuridad, para él, la muerte iba a llegar. Un día ese rey, a su celda lo fue a visitar. En su rostro reflejaba dolor, por el daño de aquel malhechor. El hombre estaba humillado, reconocía su error, y ni al rey, misericordia, pidió. De pronto, de pronto ese gran rey, un alfombra extendió. Desde el palacio a la celda, el que a su hijo mató. Le dijo, ven a mi hogar, la libertad yo te doy. Tú, tú ocuparás el lugar que mi hijo dejó, ese era yo, ese era yo. Ya quedó atrás, ese tiempo de oscuridad. En valle de sombra y de muerte, mis pasos siempre iban a lo mal. Estaba yo, estaba yo prisionero, en la incredulidad, y sin fe, solo quería llegar. De pronto Jesús, el gran rey, las puertas de mi celda abrió. Y tomándome entre sus brazos, a la libertad él me llevó. Y él ha extendido una alfombra, desde el palacio real. Y con él, hoy de regreso a mi hogar. Hoy puedo, hoy puedo yo caminar, por esa alfombra de amor. Y esta cubierta de sangre, que es un terramor. Hoy puedo yo adorar, a Cristo el gran Salvador. Que el que ha tenido esa alfombra, de gracia y perdón. Que gran amor, que gran amor. Gloria al Señor, aleluya. Ya quedó atrás, ese tiempo de oscuridad. En valle de sombra y de muerte, mis pasos siempre iban a lo mal. Estaba yo prisionero, en la incredulidad, y sin fe, solo quería llorar. Hoy puedo yo caminar, por esa alfombra, por esa alfombra de amor. Que esta cubierta de sangre, que es un terramor. Hoy puedo yo adorar, a Cristo el gran Salvador. El que ha extendido esa alfombra, de gracia y perdón. Que gran amor, que gran amor. Aleluya, gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Aleluya.